Inicia la temporada de graduaciones y es buena idea que haya previsto los gastos que implica. Si aún no lo hace, le presentamos algunas recomendaciones. Las graduaciones son un evento muy importante, tanto para la familia como para el graduado. Para el graduado significa el dejar las aulas, aquellos años de las presiones de los exámenes. Es decir, es un evento muy emotivo. Para las familias representa el esfuerzo realizado por el hijo y es un orgullo para los padres. Entonces este evento al ser emotivo muchas veces lleva a los padres que no prevean esto y que cuando llegue el momento hagan gastos de manera irracional. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, los gastos para graduaciones de nivel básico y medio superior oscilan hasta en 5 mil pesos, mientras que para universitarios entre 12 mil y 15 mil pesos. Porque los gastos en este proceso son gastos que muchas veces pueden llegar a ser altos y no se prevén. Hay que pagar la cena, hay que comprar el traje o el vestido, hay que comprar los zapatos, hay que comprar la toga, el anillo de graduación, etc. Entonces son gastos que muchas veces en promedio pueden estar entre 12 mil y 15 mil pesos para un universitario dependiendo también de dónde se egresa. Las recomendaciones que debe de tomar en cuenta son las siguientes. Prever seis meses como mínimo los gastos a realizar. Si no lo hizo, entonces debe de comparar y elegir precios, contratar paquetes de graduación que le incluyan toga, birrete, fotografía y anillo. No olvide contemplar también los gastos de inscripción para quienes cursarán un nivel más de estudios y lo más importante, disponer únicamente del 25% de su ingreso mensual. Sin embargo, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Hay que planear con mucha anticipación, hay que hacer un presupuesto para que estas graduaciones sean momentos de disfrute para la familia y no de sacrificio y que luego los lleven más adelante a tener una situación complicada cuando exista la necesidad de pagar las deudas. Así que no olvide las anteriores recomendaciones, ya que si hace un presupuesto claro de graduación, el final del ciclo escolar será un día de felicidad y no de angustia. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.